Mantenemos para que haya una buena convivencia, tanto aquí en la clase online como en la convivencia que hay fuera, ¿cierto? En sus casas o en general. ¿Por qué? Porque recordemos que todavía convivimos con el virus, ¿cierto? El COVID, entonces hay que quedarse en casa, si es que hay que salir siempre, siempre con mascarillas, chicos, y cada vez que llego a un lugar, lavándome las manos. Y por supuesto, las reglas de nuestra clase virtual, ya micrófonos apagados cuando estemos haciendo los trabajos, ¿cierto? Cuando estemos conversando de la materia, ustedes pueden dar el micrófono para conversar y luego lo vuelven a apagar. Cámaras encendidas, ya hoy día tengo dos cámaras encendidas, los que pueden deben tener sus cámaras encendidas, ¿cierto? Los audífonos a la mano libre porque así evitan el ruido externo y se pueden concentrar mejor. El chat para cosas de la clase, lo que estemos conversando, siempre entrar con su nombre y su apellido y no rayar la pantalla a menos que se les dé el permiso. Como les comentaba, hoy día en la clase 19 vamos a repasar contenidos de la unidad. Por eso quiero que se acuerden, chicos. What do you remember from this unit? ¿Qué contenidos se acuerdan que nosotros vimos en esta unidad? A ver qué recuerda. Recuerden que esta unidad se llama, ¿cierto? The place where I live, lugar donde vivo. ¿De qué se acuerdan que hemos visto nosotros en esta unidad? Bienvenido, Martín. ¿Qué contenidos? ¿Qué hemos visto? ¿Qué se acuerdan que ustedes hayan contestado, por ejemplo, en el formulario que hicimos? ¿Ya? ¿Qué recuerdan? ¿Cómo no van a recordar nada? ¿Cómo no van a recordar nada? ¿Ya? ¿Lugares de la ciudad? Bien. Buen día, Krishna. ¿Las profesiones? Very good. Very good. ¿Las profesiones? ¿Ya? ¿Qué más? Profesiones, lugares de la ciudad. ¿Algo que recuerden porque les haya costado más? ¿Características de las personas? Eso creo que lo vimos en la primera unidad. La hora. Bien. Posiciones. Very good. Las preposiciones, ¿cierto? Yeah. Very good. Sí, Martín. Todo eso y algunas otras cosas más que vamos a repasar es lo que hemos estado haciendo, ¿cierto? Durante esta unidad. Entonces, vamos a ver. Fernanda, ¿a qué correo lo mandaste? Sí, sí llegó. Pero el PPT. Solo el PPT. El PPT tiene audio. Recuerden que era con audio. Ustedes tenían que contar, ¿cierto? Lo que era. ¿Ya? Ok. Vamos entonces, chicos, a comenzar con el primer contenido, que no fue el primer contenido de la unidad, sino que el que vamos a ir repasando. Espérenme ahí. ¿Ya? Que es, ¿cómo expresan la frecuencia de una acción? ¿Cómo expresan la frecuencia de una acción? ¿Se acuerdan que teníamos estas cuatro palabritas? Ya. Always, usually, sometimes y never. ¿Qué es siempre? Chicos, ¿qué es siempre? Siempre. Siempre, ¿cierto? Una acción o algo que ustedes hacen el 100% de las veces. Entonces, ¿ya? Si esa acción se da para realizarse los días lunes, miércoles y viernes, yo los días lunes, miércoles y viernes la hago. ¿Ya? Siempre realizo eso. Ahora, ¿qué es usually? Casi siempre. Casi siempre o, como puso en París ahí en el chat, usualmente, ¿cierto? O sea que la mayoría de las veces yo hago esta actividad. Si es una actividad que se da de lunes a viernes, ¿cierto? Yo esa actividad la voy a hacer de lunes a jueves y el viernes no la voy a hacer. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué era sometimes? Algunos tiempos o algunas veces. Algunas veces. Exacto. Algunas veces. Ya times, chicos, cuando tiene la S. ¿Ya? Tiempo es time. Cuando time se le agrega una S, pasa de ser tiempos a ser veces. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo three times. Estoy diciendo tres veces. ¿Ya? Entonces, sometimes, muy bien como dijo Andrés, algunas veces. Por lo tanto, probablemente yo voy a hacer esto el 50% del tiempo. Por ejemplo, si hay una actividad que se hace seis días a la semana, de lunes a sábado, yo voy a hacer de lunes a miércoles. Jueves, viernes y sábado, no lo hago. ¿Ya? Sometimes. ¿Y qué es never? Nunca. Nunca. ¿Ya? Nunca. Never es una actividad que yo nunca hago. Ni una, ni dos, ni tres, sino que nunca. ¿Ya? Acuérdense. Always, siempre, usually, usualmente, sometimes, algunas veces y never, nunca. ¿Ok? Vamos a continuar con esto que yo sé que nos ha costado, y les ha costado a ustedes más que nada entender lo de la hora. ¿Ok? Así que vamos a hacer un repaso. Recordar, chicos, el reloj. Que cuánto, y que ustedes tienen que fijarse siempre primero en el palito largo, en el minutero. ¿Ya? El que marca los minutos. Si el minutero está en el doce, independiente de dónde esté el palito corto, siempre va a ser la hora en punto. O sea, yo voy a decir o'clock. Por ejemplo, si el palito chico estuviera en el tres y el grande en el doce, sería three o'clock. Si el palito chico estuviera en el siete, sería seven o'clock. Si estuviera en el diez, ten o'clock. ¿Ya? Pero cada vez que el minutero, el palito largo, está en el doce, es la hora en punto. Lo mismo va a pasar cuando el palito largo esté en el seis. ¿Ya? El minutero esté en el número seis. ¿Ya? ¿Qué va a marcar? La media hora. Ya recuerden que... No te preocupes, Andrés. Recuerden que en el seis han pasado treinta minutos. ¿Cuántos minutos tiene en total una hora, chicos? Sesenta. Sesenta. Ya, entonces, como han pasado treinta, ha pasado la mitad. Cada vez que el minutero esté en el seis, ustedes van a decir, half past. Treinta pasado, o la mitad pasado, ¿de qué? Y ahí se fijan en dónde está el palito chico. ¿En qué hora? Si el palito chico está en la una, será half past one. Media hora pasada la una. Si está en el ocho, eight, perdón, half past eight. ¿Ya? La mitad pasada las ocho. ¿Ok? Entonces, siempre que esté en el seis, va a ser la mitad. Y después, cuando el palito largo, el minutero, está entre el minuto uno, que está al ladito del doce, por acá, y el minuto veintinueve, que está antes de llegar al seis, yo voy a decir, past, que esos minutos han pasado de esa hora. Por ejemplo, cuando está en el tres, is, a quarter past, han pasado un cuarto de hora. Por ejemplo, a quarter to four, un cuarto, perdón, a quarter past four, un cuarto pasado a las cuatro. ¿Ya? Todo este lado va a ser past, y dependiendo del palito corto, ¿cierto? Es la hora. Pero, para este otro lado, yo tengo que contar los minutos al revés. Ya sé que cuando el minutero está en el ocho, indica que han pasado cuarenta minutos. Pero lo que yo me tengo que fijar acá, es cuántos minutos faltan para la hora. Si está en el ocho, me faltan cinco, diez, quince, veinte. Veinte minutos. Entonces, yo digo, twenty, two, ya, veinte para la hora que viene. Si está en el cuatro, veinte para las cinco. Si está en el diez, veinte para las once. ¿Ok? Entonces, eso es. Past, los minutos pasados, en el lado derecho de la mitad, mientras que los minutos que me faltan para la otra hora, en el lado izquierdo. ¿Ok, chicos? ¿Dudas, preguntas con respecto a la hora? Ya. Ok, Paris. Por ejemplo, el acaladito dice, it's one o'clock. ¿Qué hora estoy diciendo ahí? It's one o'clock. La una en punto. ¿A dónde va a estar el palito largo, Paris, si yo digo la una en punto? ¿A dónde va a estar? ¿En qué número del reloj? ¿En qué número del reloj? ¿En qué número del reloj? En el uno. Recuerden que el palito más largo marca los minutos. No marca la hora. El palito más corto marca la hora. A ver si puedo hacer ahí algún palito. Del medio siempre va a partir cualquiera del minutero, el horario, ya que son los palitos largos y palitos cortos. El palito largo lo voy a hacer más grueso para que lo vean. Ya está rojo. Cuando está el palito largo en el doce, siempre va a marcar o'clock. Ahora. El palito corto es el que marca la hora. Va a partir del medio y en el caso de la una, va a estar ahí. Vamos a ponerlo un poco más grande también, pero no está ahí. Eso es one o'clock, ya. ¿Por qué está ahí? Si quiero decir que son las seis en punto, el palito corto va a estar para abajo. Si quiero decir que son las nueve en punto, el palito corto va a estar marcando ahí al nueve. Pero siempre el palito largo va a estar en el doce. Ahora. ¿Qué pasa si quiero que sean half pass, que ha pasado media hora? El palito largo ahora va a estar en el seis. Y si han pasado media hora de la una, mi palito. Esperame. El palito corto va a estar en el uno. Una y media, que sería half pass one. Porque ha pasado treinta minutos de la una. ¿Qué pasa si han pasado solo quince minutos? El palito largo va a estar en el tres. ¿Por qué? Recuerden que estos números en la hora representan el mismo número. El uno va a representar la una en hora. Pero en minutos, cada uno representa cinco minutos. Por lo tanto, como aquí el tres llevaríamos cinco, diez, quince minutos, se representa como un cuarto. ¿Ya? Porque si ustedes dividen en cuatro este círculo, ese sería un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, sería la una y cuarto. Y en inglés sería, it's a quarter past one. Un cuarto pasado la una. Y para el otro lado, ¿cierto? Sería lo que falta para llegar a la hora. Nuevamente lo vamos a poner en el nueve. Y también es un cuarto. ¿Por qué es un cuarto? Porque tengo que ver cuántos minutos me faltan para llegar a la hora, al o'clock. ¿Cuántos minutos son? Cinco, diez, quince. Quince minutos para llegar. ¿A qué número? Y en la chiquitita lo vamos a poner acá. Está llegando a ese número. ¿Ya? Está en el uno. Cuando ustedes vean un reloj, se van a dar cuenta que el horario va avanzando a medida que avanza esto. Pero no llega a la hora hasta que está acá arriba. Entonces, acá son la una cuarenta y cinco. Pero, yo sé que faltan quince minutos, pero no para la una, sino que para las dos. Entonces digo, it's a quarter to two. Es un cuarto para las dos. ¿Ya, chicos? ¿Queda un poco más claro ahí? ¿Sí? Ya. Excelente. Very good. Sigamos entonces. Yo sé que la hora es compleja ya porque nosotros, o ustedes, ya más chicos, no están acostumbrados a usar los relojes análogos. O sea, los relojes estos, los relojes de números. Están acostumbrados con los relojes análogos que tienen números. ¿Qué dice la hora? Sí, exacto. ¿Ya? Ok, very good. Vamos con el siguiente tema, que son las acciones que hacemos en la casa. Aquí hay algunas de las acciones que vimos, ¿cierto? Que se podían hacer. Como por ejemplo, do the laundry. ¿Qué es lavar la ropa? ¿Qué es lavar? Fíjense en el dibujo. ¿Qué será? Do the laundry. Lavar la ropa. ¿Cierto? Esto nos dice lavar específicamente, pero sí es hacer como la colada, que se le llama en otros países, ¿ya? Pero es lavar la ropa, ¿cierto? Después de lavar la ropa, termina la lavadora, ¿cierto? Y tengo que hang the clothes. ¿Qué será hang the clothes? Colgarla, exacto. Después de lavarla, tengo que colgar la ropa, ¿ya? ¿Cómo lo está? ¿Francisco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no alcanzo a escuchar bien. No, 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 no. Ok, no te preocupes, no te preocupes. Ok, exacto. Hang the clothes es colgar la ropa. Y después de que se seca la ropa, no siempre va a salir así lista para ponérsela. Y a veces va a estar muy arrugada, por lo tanto tengo que iron the clothes, que es planchar, muy bien chicos, la ropa. Iron the clothes. ¿Por qué? Porque iron es plancha. No quiere decir que Iron Man sea el hombre de plancha, ¿ya? No. Ya porque las planchas usualmente desde la antigüedad eran hechas de hierro. El hombre de hierro, ¿cierto? Iron Man. Por eso viene de ahí el nombre, ¿ya? Pero no quiere decir que sea como de plancha, ¿ya? Pero esto es planchar. Iron the clothes. ¿Qué será go to bed? Bien, Francisca. Ir a la cama, ¿cierto? Cuando ya es de noche, ya es hora de ir a dormir, yo go to bed. Voy a la cama. Lo contrario. Ya me dormí y de repente abro los ojos. Y eso es wake up. ¿Qué será wake up? Despertar. Bien. Bien, Francisco. Bien, Francisca. Ya. Despertar. Despertarse es wake up. Luego dice brush your teeth. Lávarme los dientes. Exacto. Lavarse los dientes. ¿Ya? Si bien es cierto, lavar es wash, ¿ya? Ese verbo, wash. Pero yo cuando me lavo los dientes yo me los cepillo. Por eso se ocupa la palabra brush. Porque yo me cepillo los dientes. Brush your teeth. No solamente los lavo. ¿Ya? Luego tenemos acá, quiero que vean esta. Take a bath. ¿Qué será take a bath? Bañarse. Exacto. Tomar un baño. Bañarse. Very good. De nuevo tenemos esta palabrita brush. Pero ahora es brush your hair. Semillarse el pelo. Así es. Semillarse, ¿cierto? El pelo, el cabello. Muy bien. Very good. ¿Qué será surf the net? Andar por redes sociales. Ya. Ya. Andar por redes sociales o lo que sea que esté cierto en el internet. ¿Ya? Surfear la red es como andar por internet. ¿Ya? Eso es surf the net. Water the plant. Plantar planta. Regar planta. Mejor así. Regar las plantas. Exacto. Ya. Regar. Water es agua, pero también ya se ocupa como regar. ¿Qué será get dressed? Vestirse. Muy bien. Vestirse. ¿Ya? Very good. Y acá tenemos ya para hablar de las comidas. Have breakfast. ¿Qué será have breakfast? Tiene como un pancito ahí. Desayunar. Muy bien. Very good. Have lunch. Almorzar. Almorzar. ¿Y have dinner? Cenar. Cenar. Tomar once. Tomar once. Exacto. Y make dinner o también podemos decirlo como prepare. Hacer la once. Dinner es hacer la once o hacer la cena. Eso lo podemos decir a cualquiera. Make breakfast o prepare breakfast. Prepare lunch. Exacto. Ok. Very good. Muy bien, chicos. Ahora, como muy bien habían dicho por ahí, también nosotros revisamos las preposiciones de lugar. ¿Cierto? Revisamos estas palabritas que me indicaban dónde estaba algo. Y en este caso nosotros queremos saber dónde está el zorrito. ¿Cierto? Where is the fox? Entonces, hay dos palabras ahí que significan en, en inglés, que es in y es on. Ambas significan en, pero la diferencia entre ellas, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Ya, una es dentro y la otra es afuera, pero de una forma específica. Arriba. No solo afuera, es sobre. ¿Ya? Acuérdense. Del ejemplo de en la mesa. ¿Dónde está el celular en la mesa? Yo digo, my cell phone is on the table. Está en la mesa, pero está sobre la mesa. No está que yo haya hecho un hoyo en la mesa y he metido el celular adentro. No, está sobre. Mientras que si yo digo, I am in the house, yo estoy en la casa, estoy dentro de la casa. ¿Ya? In. Esa es la diferencia. Ahora, hay otra palabra ahí que significa sobre. ¿Cuál será? Between. Over. Ya, fíjense bien en el zorrito ahí. Está sobre la caja, ¿cierto? No veo nada. Yo lo veo como al lado. Ya, acá es como que está sobre la caja, porque además está como hecho una bolita arriba. ¿Ya? Está como volando sobre la caja. Flotando. Exacto, flotando. Ya, over es cuando hay algo encima, pero no toca. Por ejemplo, aquí está mi puño. Yo tengo mi manito, ¿cierto? Pero no toca ahí. Si yo pongo mi mano ahí, yo digo on. Si yo pongo mi mano ahí, yo digo over. ¿Ok? Esa es la diferencia. Luego tenemos estas dos palabras, between y among. Estas dos palabras significan entre. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Es que una es entre caja y el otro es radiado de caja. Claro. Y si lo traducimos esto, esta diferencia en números. Uno está entre dos personas y el otro está sobre varias personas. Exacto. Uno está entre dos y el otro entre más. Tres o más. Ya, siempre que ustedes ocupen between, lo que sea que estén describiendo va a estar solo entre dos. Entre dos personas, entre dos cosas, entre dos animales, ya. Pero entre dos. Mientras que among va a ser también entre, pero entre más. Por ejemplo, no sé si vieron las noticias de la gente que estaba celebrando en Plaza de Dignidad. Ya, por ejemplo, si yo hubiera ido para allá, me hubiera dicho I am among the people. Yo estoy entre las personas. Y ocupo among porque había muchas personas. Pero si yo voy caminando por la calle, ya, voy caminando por la calle y va una amiga y una amiga acá a este lado. Y acá, yo, I am between my friends. Estoy entre mis amigas porque es una, dos. ¿Ok? Esa es la diferencia entre between y among. Chicos, algunas preguntas con respecto a estas cinco preposiciones porque nos quedan otras cinco todavía. No, ¿todo bien, todo claro? ¿Se van a acordar de nuestro Little Fox? Ya. Creo que me pasé mucho. Ahí. Y aquí tenemos las siguientes. Ya, aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos nuestro querido amigo Fox, ¿cierto? En diferentes partes de la caja. Sí, Diego, no hay problema. Ya recuerden que si hay problema con la señal, puedes apagar la cámara. Ya. Bueno, el primero, arribita veo yo que está el zorrito, ya, y está la caja. Y tenemos la palabra near. ¿Estará al lado? Puede ser, pero en este caso, near se refiere a otra, a otra, a otra forma, sino que es que está cerca. ¿Ya? Cuando yo quiero decir que algo está cerca de otra cosa, voy a ocupar near. Por ejemplo, I live near Paseo Humada. Yo vivo cerca del Paseo Humada. No estoy al lado, ya, pero estoy cerca. Puedo llegar fácilmente, ¿ya? Eso significa la palabra near, ¿ok? Ahora, ¿qué será under? Fíjense ahí. Bajo, debajo. Así es, bien, Andrés. ¿Cierto? Abajo, debajo, ¿cierto? De algo. Por ejemplo, cuando ustedes se sientan, sus piernas quedan debajo de la mesa. Your legs are under the table. Están debajo de la mesa. Vámonos con el que está bajo de near. ¿Cierto? In front of. Enfrente de. Enfrente de. Cuando yo me coloco enfrente de algo. Si se dan cuenta, el zorrito no está mirando la caja, pero está enfrente de la caja. ¿Ya? Ahí hay otra palabra que es la que ocupamos, pero eso lo vamos a aprender después. Por ahora, enfrente de va a ser in front of. En esa palabra que dice behind, ¿dónde se encuentra? Atrás. Detrás. Atrás, ¿cierto? Behind es detrás de algo. ¿Ya? Muy bien. Y por último, next to. Después. O. Puede significar después. Next. ¿Ya? O siguiente. Pero en este caso, ya recuerden que cerca de es near. Near es cerca. Next to. Está al frente. Está atrás. Está arriba. Abajo. Al lado. ¿A dónde está? Al lado. ¿Qué más? ¿Ya? Next to. Is al lado de. ¿Ya? Entonces, ahí nos encontramos con las diferentes preposiciones. Chicos, dudas? Consultas? O nos vamos a lo siguiente. ¿Lo vemos? Three, two, one. Ya. What can they do? ¿Qué pueden hacer ellos en estos diferentes lugares? Ellos están diciendo que quieren ir a diferentes lugares de la ciudad. Y yo quiero que ustedes me digan qué se pueden hacer en esos lugares. Por ejemplo, el primer chico dice, I want to go to school. ¿Dónde quiere ir él? A la escuela. Very good. Very good. What can he do at the school? ¿Qué puede hacer él en la escuela? Estudiar. Estudiar. Study. Very good. Very good. Yo necesito ir después a la escuela. Yeah. Bien. Además de estudiar, ¿qué pueden hacer en la escuela ustedes? Cuando estaban en la escuela, ¿qué hacían? Además de estudiar. Correr. Francisca, ¿eres tú la que está hablando? Porque se te escucha súper despacio. Si eres tú. Alguien estaba contestando por el micrófono, pero se escucha despacito. Voy a subirle un poco ahí el volumen. Igual está. Estudiar, jugar, correr, etc. Después la otra niña dice, I want to go to the library. ¿Qué es library? Biblioteca. Biblioteca. Muy bien. What do we do in a library? ¿Qué hacemos en una biblioteca? Leer. Leer. ¿Cómo decimos leer en inglés, chicos? Reading or read. I want to read in the library. O I am reading. Yo estoy leyendo. Very good. I want to go to the museum. ¿Dónde quiere ir la chica de los cachitos? Al museo. Al museo. What can you do in a museum? ¿Qué pueden hacer ustedes en un museo? Observar objetos. Explore. Explore. Very good. Observe. Ya, observar, explorar. Muy bien. Very good, guys. Next one. La chica pelirroja. I want to go to the zoo. What is the zoo? Zoológico. Yes. What can you do in a zoo? Explorar. Ajá. Explore. Observar. Watch animals. Yes. Very good. Observar animales. Cierto, explora. Y por último. I want to go to the pool. What is a pool? Piscina. Quiero ir a la piscina. Ajá. Yes. What can you do in a pool? Swimming. Swim. Yes. Yes. Ahogarse. Yeah. Swim and you can play also. Ya también pueden jugar ahí. ¿Cierto? Nadar, jugar. Drown. Ahogarse. Dice Maxi. Yes. Ok. Very good. Muy bien, chicos. Y por último, lo último que vimos fue expresar preferencias. Do you remember this? ¿Se acuerdan de estas palabritas? Yes. Yes. Yeah. What is like? Me gusta. Me gusta, ¿cierto? I like playing video games. Me gusta jugar videojuegos. What is prefer? Prefiero. Yo prefiero esa cosa. Exacto. She prefers reading a book. Ella prefiere leer un libro. What is enjoy? Estoy. It's not estoy. It's dis. Ajá. Through. Disfrutar. Bien, Maxi. Disfrutar. ¿Cierto? Enjoy es disfrutar de algo. ¿Ya? Y por último, lo. Amo. Amo. Lo que amo hacer o lo que me encanta. Ya, también tienen que acordarse de esa palabra. Me encanta hacer algo o amo hacer algo. Eso eran las palabras positivas, ¿cierto? Vámonos con las que expresan algo negativo. ¿Cuál de ellas, las que están ahí, me dice que me disgusta hacer algo? Dislike. Dislike, ¿cierto? I dislike the fights. Me disgustan las peleas. O sea, la pregunta es YouTube. ¿Cuál de las frases o las palabras que están ahí significa que no soporto hacer algo? ¿Cómo hacer algo? Can stand. Yes. Very good. Can't stand. They can't stand doing the chores. Ellos no soportan hacer los quehaceres de logan. ¿Ya? ¿Cuál de las palabras de ahí significa que no me gusta hacer algo? Don't like. Don't like. Muy bien, chicos. She doesn't like watching horror movies. A ella no le gusta ver películas de terror. Y por último, ¿qué significa la última palabrita hate? Odio. Yo odio. Me carga, como diríamos en español, ¿cierto? Ya, hacer algo. He hates eating vegetables. ¿Ya? Eso más o menos es lo que hemos visto. Las otras cosas que no revisamos, como por ejemplo, los lugares de la casa, los objetos, ustedes ya los manejan bastante bien. Así que por eso no los revisamos acá. Entonces, chicos, ahora vamos a ir al cajú. Ya. Algunos de ustedes me dijeron que no lo conocían. Y otros de ustedes me dijeron que sí lo habían jugado en ciencias con el profesor Claudio. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Yo les voy a mostrar en la pantalla, ¿cierto? El cajú. Ahora, ustedes tienen que abrir ya al ladito. Ya, ojalá en internet ahí o si no, si se les resulta difícil en el celular, no sé. Tienen que abrir la página cajú. ¿Ya? Ahí lo escribí en el chat. ¿Ya? Cajú. Punto. ¿Ya? ¿Es hora de preguntas? Sí, es de preguntas. Ya no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Qué les dicen? Tienen que entrar un, un... Miren, les va a salir. Espérenme, les voy a mostrar lo que les tendría que salir para que ustedes vayan viendo. En cajú.it. Ya, ustedes se van a encontrar. ¿A dónde está aquí? Con esta pantalla. Puede que esté de otro color. No sé. ¿Ya? No sería como de... Cosí se... Enviar el link. Miren, les voy a poner el link ahí. Ahí. Eso que está ahí, que yo puse el link, les voy a mandar a esta pantalla. Sale cajú. Sale game pin y enter. Yo les tengo que mandar, ¿cierto? El pin. ¿Ok? Ahora está generando, ¿cierto? El pin. Si tienen problemas de internet, chicos... Si tienen problemas de internet, ya no... No jueguen, pero quédense en el Zoom porque pueden ir anotando la casa a la de las respuestas. ¿Ya? Así que no se preocupen por eso. ¿Ok? Ya, ahí Andrés puso el número. Es suficiente, Andrés. Con una vez, it's enough. Ya, París ya entró. París ya está aquí. Entonces, lo importante es que ustedes tienen que mirar la pantalla que yo voy a poner las preguntas y después, en la otra donde ustedes están entrando, coloca la respuesta. ¿Ya? Recuerden que no les va a salir la respuesta... La pregunta es la pantalla de las respuestas. ¿Sí? Ya tenemos a Lisbeth, Aileen, Grace, Benjamin, Bonito. Recuerden entrar con su nombre. Por ejemplo, yo no sé. Ya, Andrés, Bonito. Entren con su nombre. ¿Ya? No importa, Andrés. Ya sé que eres tú. Bájale el volumen. Bueno, miren, aquí jugado se mueve con el volumen. Y yo le baje el volumen. ¿Sí? Pero ustedes también le pueden bajar el volumen en su computadora. Recuerden que si tienen problemas, aquí arriba, chicos, hay tres circulitos. ¿Ven? Aquí. Uno, dos, tres. Y ahí hay uno que tiene una bocina. Y eso es ajustar el volumen. Ya. Calabale, la Sofisaxa, ya. Los demás recuerden, si tienen un problema, lo hacen igual a través de el Zoom y van contestando desde la casa. ¿Cierto? La Francisco. Última, sí. Ya. Tienen dos minutos para terminar de conectarse. A los dos minutos empiezo. Para que canseamos de hacerla toda. ¿Ya? Recuerden que el fin es sesenta y tres. Sesenta y tres, sesenta, sesenta y siete, dos. ¿Ya? ¿Cuánto vamos a jugar? ¿Rancito? Me parece que el volumen es suyo. Es que yo le baje el volumen, chicos. ¿Cuándo vamos a jugar Gartic? ¿Gartic? Tal vez cuando nos quede más tiempo. Ya vamos a ver un día que podamos hacer algunos puros juegos y vamos a jugar Gartic. Vamos a jugar Stop. ¿Han jugado el Stop? Pinturillo. Dígame. No me funcionó. ¿No te funcionó? ¿Qué te sale? No me deja entrar. Chicos, si no los deja entrar, ya cierran el Cahoot.it. Yo se los copio de nuevo en el chat. A ver si pueden entrar ahora. Y lo copié de nuevo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, siete, trece, 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 trece personas. Diego, yo sé que tiene mal internet, así que que Diego esté haciéndolo desde la casa nomás. No trate de entrar al Cahoot porque, o si no, dígame. ¿Qué dirán? Me puede esperar porque... ¿Por qué? ¿Te dirán? Me entré, profe. Sí, te vi, Martín. Diego, no trates de entrar al Cahoot. Hácelo desde tu casa porque, o si no, te vas a caer de nuevo. Prefiero que lo vayas respondiendo de la casa. Vayas respondiendo para que no te caiga y puedas ver todas las preguntas. ¿Ya? Para que no, no te vayas a caer. Cuando tengamos un mejor internet, ya, porque vamos a seguir ocupando estos tipos de juegos. Así que no te preocupes. No voy. Ya, chicos. Yadira, no sé por qué me dijo que la esperara. Se fue. Estoy entrando. Ya. Ya, chicos, vamos. Me falta poner código. ¿Qué? Me falta poner código. Ya, rápido. Tienes que poner el código y después tu nombre. Ahora, a ver, el juego se está apareciendo la Mongo que necesita código. Ya. Encuentro toda la razón, Andrés. Ustedes están muy pegados con el Among Us. Muy pegados. Ya, ahí llegó el día de hoy. Vamos entonces a comenzar. ¿Ya? Espero 16 preguntas. Recuerden que tienen que mirar acá primero la pregunta y después responden en la parte donde tienen que responder. ¿Qué hora es? Fíjense en el reloj. ¿Ya? El rojo dice a quarter to seven. El azul, seven o'clock. El amarillo, half past seven. Y el verde, a quarter past six. Entonces, ¿qué hora será? Vayan respondiendo. Tengo seis respuestas. Queda un segundo. Ya, alcanzaron a responder nueve. Y la mayoría lo tuvo correcto. Quedan a quarter to seven. Un cuarto para las siete. ¿Ya? Very good. Vamos con la siguiente. What time is it? ¿Qué hora es? Fíjense en el reloj. Ten o'clock. Ten past ten. A half past ten. A quarter past ten. Sí, Diego. Escríbelo en tu cuaderno y lo vas revisando. Después tú mismo te pones tick o te pones una X y lo tuviste bueno o mal. Ya. Very good. La mayoría lo tuvo bueno. ¿Ya? Very good. Bien, Diego. Azul. Ten past ten. Eran diez minutos. Pasaba las diez. Vamos con la siguiente. Viene otro. Así que pongan atención al reloj. What time is it? Half past five. A quarter to six. Five o'clock. A quarter past five. ¿Cuál será? Queda ya. Very good. Era el amarillo. ¿Ya? Muy bien. Que era la cinco en punto. Recuerden, el minutero estaba arribita en el doce. Por lo tanto, iba a ser ok. ¿Ya? Bien. Sigamos. Ahora, nos está diciendo. I. Espacio wake up early. From Monday to Friday. De lunes a viernes. Never. Always. Sometimes. Usually. ¿Cuál será? Bien. La mayoría tuvo esa, ¿cierto? Es usually. ¿Ok? Very good. Usualmente. No era todos los días, porque era de lunes a viernes, ¿cierto? Usualmente. Vamos con la siguiente. Ya. She talks to her friends. Yes, every day. Será. Never. Always. Usually. Sometimes. Dice every day. Esa es la clave. She never, she always, she usually, she sometimes. Ya. No fue la mayoría, pero era always. Recuerden que never es nunca. Always es siempre. Si ella habla con alguien todos los días, ¿hablará nunca o siempre? Siempre, ¿cierto? Always. Vamos con la siguiente. Nos queda una más de esta. They have traveled to London. They don't know it. No lo conocen. Será. Always. Sometimes. Never. Usually. Si no lo conocen. Era never. Era nunca. Si no conocen un lugar, quiere decir que nunca han viajado a ese lugar. Ya. Bien rojo. Y pensé que el rojo era never. Acuérdense, chicos. Always es siempre, never es nunca. Sí, es que como siempre veo como las cosas negativas en el rojo. Ah, ya. Ok. Vamos ahora con otro. ¿Qué es esta actividad? ¿Qué es esta actividad? Clean the house, do the laundry, make dinner, wash the dishes. Acuérdense que the dishes son los platos. Very good. La mayoría de ustedes, chicos, tuvo buena la respuesta que es do the laundry, ¿cierto? Lavar la ropa. Ok. Excelente. Vamos con la siguiente. ¿Qué es esta actividad? Wash your hair, take a shower, brush your teeth, clean your teeth. Miren lo que está usando ahí, ¿cierto, Samuelita? Para saber lo que tienen que poner. ¿Por qué les dije, acuérdense de eso? ¿Se acuerdan que yo les dije que se decía brush your teeth y no? Limpiar los dientes. Claro, no clean y no wash. Ya no era lavar ni limpiar, sino que uno cepilla los dientes, ¿cierto? Porque utiliza un cepillo. Por eso se utiliza el brush your teeth. ¿Ok? Ya. Bien. Sigamos. ¿Qué es esta actividad? Make the bed, clean the house, hang the clothes, iron the clothes. ¿Qué será esa actividad? Francisco, tu micrófono. Sí, Francisco, please. Bien, Diego. Bien, chicos. La mayoría puso verde, iron the clothes. Planchar la ropa. Muy bien. Very good. Where is the fox? ¿Dónde está el zorrito? Among, next to, between, in. Ya, fíjense bien. Fíjense el número de las cajitas. ¿Cierto? ¿Cierto? Acuérdense de las preposiciones que vimos. Bien. La mayoría le acertó que es between. Entre. Y entre dos. Recuerden que la roja que era monk también significa entre, pero entre más. ¿Cierto? Between. Muy bien. Vamos con la siguiente. Where is the fox? On, behind, under, near. Fíjense dónde se encuentra. Ya, compárenlo con la cajita. Bien, Diego. Yes. Bueno, si bien es cierto no es la mayoría, pero sí hubieron bastantes respuestas correctas que era detrás, behind. ¿Ya? Behind. La última de las preposiciones. In front of, over, under, among. ¿Qué dijo? Bien, la mayoría tuvo en front of, que era enfrente de. Very good. Vamos con la siguiente. Where can you learn? Map, language, history, and science. ¿Dónde puede aprender todo eso? Bank, park, zoo, school. Bien, Diego. Aquí sí hubo mucho más que ganar lo que en la escuela. Uno puede aprender cierto todo eso. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Where can you see animals? Where can you see animals? Shopping center, zoo, house, grocery store. Bien, Diego. Vamos a ver el final, Andrés. Don't worry. Bien. La mayoría puso zoológico. ¿Ok? Donde ven, cierto, los animales. Where can you borrow a book? Donde puedes pedir prestado. ¿Cierto? Swimming pool, bank, library, museum. Bien, Diego. Ya, a book. Fíjense ahí. Book. Yes. Very good. La mayoría en la biblioteca. Muy bien. Así que ahora vamos a revisar cómo quedó el pódium. Monito, Andrés, cierto, quedó en el lugar número 3. París quedó en el lugar número 2. Y rodoble de tambores. Maxi está en el número 1. ¿Ya? Y cerca estuvieron Lisbeth y Francisco también. ¿Ya? Ya, Lisbeth y Francisco también estuvieron ahí en el pódium. ¿Ya? Entonces, antes de irnos, ¿cuál es la materia o el contenido que hemos visto en esta unidad que les ha resultado más difícil, chicos? ¿El reloj? ¿La hora? Ya, la hora. Sí. Sé que es complejo. Vamos a seguir repasando eso ya en lo que nos quede. ¿Para qué? Para que no se les olvide ya cómo es la hora. Ya, chicos, que tengan una excelente tarde. Ya recuerden que mañana vamos a estar haciendo un trabajo para subir las notas. ¿Ok? Así que... Gracias. 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 Gracias por ver el video.